Siempre muy atemorizados, yo le empecé a enviar mensajes a Roberto, al gobernador, que yo tenía su número de él y le comentaba lo que nos había sucedido. Y nos envió con un señor a paseo y luego nos envió con otra abogada, con Candi Yescas, y así nos trajo nada más de para arriba y para abajo, pero pues nunca se me resolvió nada. El día que ustedes tomaron posesión aquí en la Cámara, yo estuve aquí, los acompañamos, pues en ese mismo día, en la noche, ya me estaba marcando un abogado que quería verme, que quería verme para platicar y que pues para tratar de pagarme la propiedad y no sé qué, y le digo, no, yo no te puedo ver en ningún lugar, le digo, si quieres nos vamos a ver con los abogados. Pero seguramente él quería pues que yo no viniera a exponer aquí. Yo les pido pues que nos ayuden, nos escuchen. Somos muchos los agraviados, muchos. Gracias. Nada más que se abren. Sí. Pues ya, casi. Le doy gracias a Dios por darme la valentía de estar aquí, porque no tuve que orar para estar en este momento aquí, exponiendo nuestro, pues, parte de nuestra vida, parte de nuestro dolor, ¿verdad? Y pues, le doy gracias a Dios por ello. Yo con él he estado en las buenas y en las malas, y más en las malas que en las buenas. He sido una mujer entera. No me gusta mentir, no me gusta probar a nadie. Yo viví algo, he vivido muchas dolencias, muchas tristezas, en ellas es la más grande de haber perdido una hija. Y se han cometido muchas negligencias, que ya luego las respondremos para que nos ayuden. Pero este es un caso muy especial. ¿Por qué fuimos levantados? Y yo me pregunté yo, ¿por qué? ¿Le gustaría, licenciado, al Señor, dando saldarte que su esposa fuera levantada injustamente, y violando sus derechos como ser humano? ¿Le gustaría a Él que le hicieran a su esposa esto? ¿O a ti, Roberto Sandoval, que a tu esposa Lili le hicieran esto? ¿Le quiten el poco patrimonio que tenga de sus hijos o recuerdos vivos ahí? No son las cosas. Es el hecho. El hecho como nos hacen sentir como seres humanos que no valemos nada, pero ellos tuvieron poder gracias al pueblo, y se deben al pueblo, a la gente más humilde y trabajadora. Esa es la gente que los pone en la silla grande. Y nunca es atendida por el propio gobierno. Siempre los batean diciéndole en ve para allá y ve para acá. ¿Por qué no son capaces de responder ellos mismos todos sus errores que hacen? El día que fuimos levantados, fuimos interceptados por las insurgentes y Avenida del Valle. Este comandante cuando se subió a mi camioneta le dije, ¿Usted trae una orden de presentación? Cállese, me dijo. Cállese, tú súbete atrás, le dijo a mi esposo. Obedece, le dijo. Le dije, ¿qué está pasando, señor? Le dije, ¿por qué nos llevan? Cállese. Ahorita vas a ver con mi jefe, dijo el comandante. Es el comandante Valdivia. Yo lo conozco por ese nombre. Ahorita vas a ver con mi jefe. Se está esperando, dijo. Le dije, ¿quién es su jefe? Le dije yo. Pues el licenciado Eitia. Le dije, si usted nos trae una orden de presentación, no nos puede llevar. Él es el jefe, dijo él. Y nos llevaron a la fiscalía. No pasamos por la puerta donde todo pueblo tiene que pasar. Nos pasaron como... Como escondidos por atrás, que nadie nos viera. Que nadie viera lo que estaba sucediendo. A mi esposo lo metieron a un cuarto y a mí me dejaron ahí afuera con un montón de comandantes. Y ese sacó el teléfono y me quiso sacar una foto. Y le dije, por el amor de Dios, no lo hagas. Me dijo, sí, mi jefe quiere conocerte. Le dije, no lo hagas, por favor. Está bien, me dijo, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Yo me puse a orar. Nosotros somos cristianos. Conocemos a Dios y siempre le hemos dejado a Dios todo. Todo en sus manos. Porque sabemos que la justicia humana no sirve mucho si no somos escuchados. Mi esposo adentro lo torturaban, diciéndole de cosas, maltratándolo y oía golpes. Y yo le decía a un comandante, no lo estén golpeando, no saben lo que están haciendo. Él no ha cometido ningún error. Me dijo, tú tienes un marido tranza. Le dije, ah, sí, ¿por qué lo dices? Me dijo, a ver, ¿de dónde sacaste esta camioneta que traes? Así me insultó. ¿Que de dónde había sacado la camioneta que traes? Era una Land Rover. De modelo pasado. Que la habíamos adquirido en abonos. El señor, el señor Casillas nos la había vendido a nosotros y todavía se la debíamos. Y le dije, esa camioneta que ves tú ahí, ni es modelo nuevo, ni es comprada al contado. Le dije, es una camioneta que la hemos estado adquiriendo con mucho sacrificio. Le dije, dice, pues nos la vamos a quedar, ¿cómo la ves? Le dije, tú no puedes hacer eso. Sí, me dijo. Y vas a ver, dice, lo que sos capaz. A mi esposo lo sacaban y lo subían y lo regresaban. Y a mí me torturaban psicológicamente diciéndome de cosas, pediéndome miedos y temores. Y yo me preguntaba, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Yo no he hecho nada. Y lo más vergonzoso para una mujer es cuando me dijeron que me tenían que revisar. Y yo le dije, ¿por qué? Si los delincuentes eran ellos. Los que tenían que ser revisados eran ellos. Y me metieron a un cuarto y le hablaron a una policía mujer. Ella se metió y me dijo, no sé cuál sea tu caso, pero tengo que checarte. Y le dije, no lo hagas. Fuimos levantados, le dije. Ella me dijo, ya lo sé, pero solo se me metió. Y me tuvo que revisar. No me da vergüenza decirlo, porque esto les puede pasar a cualquiera. Esta vez me pasó a mí. Pero no permitan que vuelva a suceder injustamente. Y que violen todos los derechos de los seres humanos, de las personas que confiamos en nuestro gobierno, en nuestras autoridades. Nosotros siempre estamos orando por nuestras autoridades para que hagan bien las cosas. Estamos pidiendo el adiós día y noche. No saben, después de haber salido de la fiscalía, que mi esposo firmó una denuncia en la cual él no cometió ningún error. Nunca amenazó a nadie con un machete y nunca fue. Nunca pasó eso. Ni conoce a la persona que fue agredida. Según ellos. Y él tuvo que firmar hasta poder salir de la fiscalía. Eso es muy injusto. Muy injusto. No saben, cuando yo salí de ahí, salimos los dos. Mi hijo estaba afuera esperándonos. Él también fue testigo de lo que nos sucedió. Ya están grandes, mi hijo, ya es grande, es un adolescente, ya grande, un joven. Y ver a sus papás en esta situación para ellos es algo muy doloroso. Y siempre los hemos mantenido al margen de todo. No saben, cuando yo llegué a casa, lo primero que hice es implorarle a Dios con todo mi corazón que nos mantuviera al señor licenciado Rey ya muy lejos. Que lo detuvieran por todos los actos ilícitos que había hecho. Que se lo llevara muy lejos, que fuera juzgado. Y que él pasara con su propia vida lo que muchos le habían pasado. Que a él le sucediera todo lo que él había hecho. Y él había estropeado todos los derechos de los humanos así, que así lo trataran. Le doy gracias a Dios cuando supe que lo habían detenido. Ay, realmente que Dios es grande. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos están escuchando aquí. De todo lo que nos ha sucedido y no son las cosas. Es el hecho. Gracias. Muchas gracias señora Yiselia. Le vamos a pedir a los señores Luz María Castellanos Vilchis y Eduardo Valencia Gallardo que nos den su testimonio. Buenas tardes a todos. Queremos agradecerles primeramente que exista todavía en estos momentos tan terribles que está viviendo México personas como ustedes que quieren apoyar a personas que hemos pasado por injusticias y cosas de los más crueles aquí en Nayarit. Yo tengo mucha fe en que todas estas personas que estamos aquí vayamos a ser respaldadas por ustedes. Porque aquí todos los que estamos hablando tenemos pruebas, no solo palabras. Tenemos pruebas de todos nuestros dichos. Nosotros somos padres de Eduardo Valencia Castellanos, yo soy Luz María Castellanos, mi esposo es Eduardo Valencia. Mi hijo desde muy joven, desde sus 16 años. Un muchacho muy trabajador, muy exitoso. Estudiando su carrera de administración de empresas, empezó en el negocio de bienes raíces que se le dio muy bien desde un principio. Un muchacho muy inteligente. Empezó con mucho éxito en Guadalajara, vendiendo propiedades de algunos arquitectos o ingenieros con muchísimo éxito. Y pronto tuvo fama y empezó a construir en Manzanillo a sus 19 años. Ya había construido 180 casas en Manzanillo con muchísimo éxito. Luego se vino un tiempo en que México fue difícil porque se acabaron los créditos. Y ya le tomaron viviendas para personas que requerían créditos. De Manzanillo dicen, me voy a Puerto Vallarta porque ahorita ya la vivienda que yo hago aquí en Manzanillo ya no va a ser exitosa. Pero ya habían vendido 180 casas allá. Se viene a Puerto Vallarta, empieza a hacer sus desarrollos ahí en Conchachinas. Hace no menos de 8 edificios con mucho éxito. A muchos extranjeros, la mayoría extranjeros. Y enseguida que termina de hacer de mapas ya, poblar todo un cerro, se va a la playa, a la orilla de la playa en Nuevo Vallarta a construir. Ahí construye Caytuno, Caytos, Terra 1, Terra 2, Terra 3, con el mismo éxito que desde un principio logró, sin ningún problema. Después, su último, y por desgracia su último, desarrollo que hizo en la playa de Flamingos, se llamaba Acual Desarrollo. Un desarrollo que cuesta 80 millones de dólares mínimo. Venía haciendo su capital, nunca pidió créditos bancarios, siempre con capital propio empezaba y con las mismas ventas iba construyendo. Entonces, hubo un canadiense, un drogadicto problemático, que compró ahí, que empezó a hacer problemas con los condóminos. Y un abogado, pseudoabogado, Raúl Luis González, del Visito Federal, en contruvernio con Charles Basichet, que es el canadiense que piensa toda esa maraña. Están con el fiscal Veintia, se ponen de acuerdo y empiezan a darle muchas denuncias a mi hijo. Y mi hijo dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Entonces se reúne con Veintia, se reúne con el señor gobernador Roberto Sandoval, y dice, caray, si hay algún condómino que dice que hay un novedad, o una puerta que cierra o que no abre, la arreglamos, no hay ningún problema. Pero Veintia le dice, no, yo quiero que me des un poder donde yo pueda manejar tus bienes. Entonces, obviamente mi hijo Eduardo dijo, no, perdóname, yo no. Entonces empezaron a perseguirlo, él tuvo que salir de Puerto Vallarta, se fue a vivir a Miami, porque él vivió allá gran parte de su vida, ya en sus éxitos finales. Y entonces empiezan a perseguirlo con órdenes de aprehensión y con órdenes de aprehensión, con denuncias. Entonces, mi hijo dice, bueno, yo pongo 10 departamentos de los que me quedan sin vender, para que se pongan en un fideicomiso. Y de ahí, si hay algún daño, si hay algún condómino incómodo o algo, de ahí se arreglan esos detalles. Pero entonces ya se dio cuenta de que no se trataban de los detalles, sino de que ya le habían echado el ojito a los 80 millones de dólares que costaba el negocio de mi hijo. Más aparte, unos terrenos que había comprado él en Toki Point, para futuras construcciones, muchos kilómetros en frente de la playa. Que los había puesto a nombre de su negocio, sin imaginarse lo que iba a ocurrir. Y en una ocasión que se reunió con Veitia, le dijo, este muchachito, cuando yo te hable, a mí me volteas a ver. Porque dice mi hijo que desde un principio notó la mirada muy fea de ese señor, y que trataba de no mirarlo a los ojos. Le dijo a mí, me pico una pistola aquí, ¿verdad? A mí nadie me quita la vista de encima. Y ¿sabes qué? Si yo quiero, te voy a quitar todos tus bienes. Entonces mi hijo Eduardo, pues obviamente no lo creyó, y siguió su vida adelante, escondiéndose por las órdenes de atención que traía atrás, tratando de llegar a una negociación, porque nos llegaron a mi esposo y a mí, a mandarnos cartas a nuestra casa, que es la suya, que tuvimos que vender por miedo, porque nos estaban persiguiendo, supuestamente eran los Zetas, los Zetas, que si no dábamos tanto dinero a tal hora, en tal carretera, nos iban a matar a toda la familia. Entonces tuvimos que huir, tuvimos que rematar aquella casa que había sido patrimonio de mis hijos y de mi esposo y mío, de toda la vida. Y empezó la persecución. Mi hijo Eduardo dice, miren, porque mis padres los veo sufrir mucho, porque esto ya está pasando más adelante, les doy 25 departamentos, los ponemos en un fideicomiso y cualquier defecto, cualquier cosa que pueda tener, ahí que se ponga para que realmente se resuelva el problema. No, 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 tú tienes que darnos un poder de todos tus bienes. Entonces Eduardo dijo, no, se van a quedar con todo, no van a arreglar nada, como fue lo que sucedió, y luego los americanos o los canadienses me van a exigir que si una puerta no cierra, que si hay una medida en el techo y no voy a salir del problema. Entonces mi hijo no firma el acuerdo. Y en noviembre del 2013 le hablan por teléfono a mi hijo a Miami, le dicen, Eduardo, necesitamos que te vengas todo agua, ya no es tuyo. ¿Qué? ¿Cómo que? Nada es tuyo. Todas tus propiedades, 80 departamentos que tenía sin vender, las áreas comunes que eran muy grandes, donde iba a construir un terreno, iba a construir otra torre, otros terrenos donde iba dentro mismo de agua, porque es muy grande, iba a construir unas fincas, ya no es tuyo. ¿Cómo que no es mío? Está en nombre de un Rodrigo Hicks Macías, mi patrimonio, nombre de Rodrigo Ruiz Macías. ¿Sí? Que el licenciado Raúl Ruiz González y Charles Basichet se fueron en contruvernio con el fiscal y ya no tienes nada. Entonces Eduardo, mi hijo, se viene de Miami, se va al Distrito Federal a hablar con abogados muy connotados de allá, cercanos a la presidencia de la República, y lo traicionan, lo entregan a 20. Lo detienen el 27, el 28 de noviembre del 2013 y lo trasladan a Tepic. Entonces, mi esposo y yo, vueltos locos, nos venimos de inmediato, yo inmediatamente busqué a Roberto Sandoval, al gobernador, le pedí una cita, y me dijo que ya se venía Navidad y que no podía recibirme, pero que a principios de año me recibía. Y un día me habla la novia de mi hijo, Eduardo, y me dice, señora, Eduardo me dijo que no se lo comentara porque no quería preocuparlos, pero Eduardo lo acaban de meter en la celda de los locos en Tepic, que es donde a los que quieren matar los meten ahí y luego dicen, pues un loquito lo mató. No, pues inmediatamente mi esposo y yo, lo primero que hice fue tomar mi celular y marcarle al gobernador. El gobernador me contesta y le digo, Roberto, han metido a mi hijo, lo quieren matar, está en la celda de los locos. Entonces dijo, inmediatamente saquen a Eduardo de ahí y pónganlo en donde estaba. Entonces ya lo volvieron a poner en enfermería porque lo habían puesto inicialmente en enfermería. Entonces Eduardo me dijo, madre, por favor, que me saquen de aquí de Tepic, me van a matar. El negocio es muy fuerte, no les convengo vivo, saben que no voy a ceder y no por el dinero. Porque no quiero que México tenga cobardes. Porque quien hace eso de ceder no por el dinero, sus derechos como ser humano, lo considera un cobarde. Yo no soy un cobarde, voy a luchar, no por mi patrimonio, por mi dignidad, hasta el final de mis días. Entonces lo trasladaron, el gobernador de órdenes que lo trasladaron a, ¿cómo se llama?, a Bucerías, que es donde está actualmente. Eso hace ya tres años con ocho dolorosos meses. Y en el Inter hubo torturas por pizzas, le sembraron droga en una pizza. Yo le pagaba a un restaurante porque él estaba enfermo de su estómago y no podía comer con la comida que dan ahí, que es sucia y demás. Además, pues en una pizza del restaurante que yo había enviado, le metieron droga para tratar de inculparlo. Luego le decían que traía celulares, él nunca tuvo celular en la prisión, no podía tener celular en la prisión. Lo torturaban, lo metieron a La Loba, que es una copacha oscura, asquerosa, donde no pueden salir ni siquiera para ir al baño. Ahí tienen que, una pestilencia, animales, mi hijo es muy alto, no podía ni pararse. Después de un mes, que con un amparo lo sacamos de ahí, salió todo llagado, adelgazó 14 kilos. Verdaderamente aberrante lo que hemos vivido, verdaderamente una pesadilla. Pues siguió la tortura mental de que Eduardo todavía no me dan la orden. Nomás le decían, Eduardo, todavía no me dan la orden. El muchacho ya no dormía, ya no comía. La cuestión legal, completamente manejada. Juez, MPs, etcétera, etcétera. Yo fui muchas veces con Roberto Sandoval, y promesas de que ya vamos a arreglar todo, señora. Luego me mandó con el fiscal, después de una plática media burlesca, que le dije, señor procurador, vengo feliz. Ya salió el peritaje porque a mi hijo le quitaron todo su patrimonio con un pagaré falsificado. Falsificaron su firma, como en tantas ocasiones he escuchado eso. Entonces le digo, ya aquí está, y es un perito autorizado por ustedes. Dice que mi hijo es zurdo, y quien falsificó es diestro. No es la firma de mi hijo. Y su respuesta, ¡ay, señora! ¿Y cuántos peritos quiere que yo le ponga que digan que es la firma de su hijo? Esa fue su respuesta. Entonces le dije yo, bueno, señor procurador, yo creo que ni a ustedes. Ah, y me dijo, ¿y sabe por qué está su hijo ahí, en la cárcel? No, precisamente eso ven. Por Ocicón. Porque me exhibió en la televisión, porque mi hijo hizo un programa, diciendo, ya cuando empezó a ser perseguido, que él temía por su vida y por la de nosotros, porque habíamos sido amenazados, y que si algo pasaba, pues que era la responsabilidad de estas personas. Entonces, este... Ay, Dios mío. Me cuesta trabajo ya. Entonces, entonces, para ser un poco más breve, y no seguir, porque es una historia muy larga, porque las autoridades nunca han querido... Tiene más de 12 amparos ganados, y el juez lo vuelve a dar orden de aprehensión. El juez de bucerías. Y cambian a uno, y vuelven a poner a otro, y vuelven a poner a otro, y lo vuelve a ocupar. Pues el 27 de marzo de este año, del 2017, agraciadamente habíamos venido nosotros a verlo, porque nosotros vivíamos en Guadalajara, y veníamos cada 15 días a estar con él. Y estábamos... Nosotros lo veíamos viernes, sábado y domingo. El lunes nos íbamos a despedir de él, y nos regresábamos a Guadalajara. Y ese día me hablan de los... Sí, con todos. Ese día me hablan del Hospital San Javier, Nuevo Vallarta. Me dicen, la mamá de Eduardo Valencia, sí. Entonces me dicen, señora, necesitamos que venga urgentemente, su hijo se está muriendo. Entonces dije, ¿qué pasa? ¿Qué le hicieron? ¿Qué tiene? Señora, no le podemos decir nada, vengas inmediatamente. Llegamos al hospital, y nos encontramos a mi hijo, hecho pedazos. Vive de milagro. Resulta que dos tipos se meten a la penal, los meten a la penal, a la área donde no deberían de estar, porque ellos deberían de estar, no me acuerdo cómo se llama legalmente el caso, pero estos tipos deberían de estar en otro lugar. Y los meten a un lado de la celda de mi hijo, y a las siete de la mañana, mi hijo se disponía para bajar, porque él estaba en la parte alta de la cama. Y llegan, y nada más empieza, uno por un lado y otro por otro, a golpes y golpes y golpes, con patadas, trancazos y todo, mi hijo se desmaya, creen que está muerto, y se retiran. Entonces, uno de los guardias que apreciaba mucho a mi hijo, porque mi hijo, pues es una buena persona, se ha llevado muy bien con todos los compañeros, y con todas las guardias, le dicen, hay que trasladar a Eduardo a un hospital, y no llega a la ambulancia. Entonces, un policía dice, yo tengo aquí mi camioneta, llevémoslo en la camioneta. Y lo llevan al hospital San Javier, Nueva Vallarta, que ahí estamos desde el 27 de noviembre, del 27 de marzo de este año, hace cinco meses, ya lo operaron de su cadera, trae prótesis de cadera, ya le cosieron su ceja, le rompieron la nariz, ya se la operaron, le rompieron el maxilar, ya se lo acaban de operar, falta todavía otra operación en el pómulo, que es muy peligrosa, nos dijeron que esa tenía que ser en Estados Unidos, por su peligrosidad, por estar muy cerca del nervio óptico y del cerebro, que no era conveniente que se le hicieran aquí. Entonces, sigue con guardias en el hospital, porque él sigue preso, y las autoridades están deseosas, buscando por todos los medios, que vuelva de nuevo, porque no le quieren dar su libertad, aunque demuestra, inclusive ya del colegiado, ya tienen paros donde los magistrados dicen, señor juez, pronúnciese, esto está mal, usted no está haciendo las cosas como deben hacer, orden de presión. Y yo voy a hablar con el juez, y voy a hablar con una persona, y voy a hablar con otra, fui a hablar muchas veces con el secretario de gobierno, Roberto Sandoval, me mandó con él, con José Espinosa, después me mandó con el doctor Enrique Soto, son citas y citas, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora, ya se va a arreglarlo su hijo, ya se va a arreglarlo su hijo, le van a regresar su patrimonio, mi hijo quedó de ser, un muchacho que había, con su trabajo, logrado una economía muy buena, estar verdaderamente sin un centavo, le congelaron sus cuentas, le quitaron todo su patrimonio, incluyendo los terrenos de Baja California. Y yo a mí, ya ahorita no nos interesa el dinero, aunque sea una cosa justa, que digo yo, pues el pobre muchacho se mató de sus 16, a sus 46 que tiene actualmente, no es justo que le quiten, pero ya eso no importa ahorita, yo lo que pido y le suplico por favor, que no vuelvan a meter a mi hijo a la penal, porque nos dijeron que al volverlo a meter, lo van a matar, que porque hay gente de la mafia, que ya sabemos por dónde viene, que lo quieren eliminar. Entonces, pues les suplico, de la manera más atenta, pongan atención, mi hijo hizo una página, que se llama presunto culpable, E de Eduardo, B de Valencia, C de Castellanos, EBC, punto com, presunto culpable, EBC, punto com, donde pone, todos sus amparos ganados, todas sus pruebas, a él lo culpan, de que él no podía vender, cuando vendió, que porque todavía no había acabado, de pagar su terreno, él demuestra, que lo pagó, muchísimo antes de empezar a vender, y que estaba legalizado todo, los jueces no oyen y entienden, lo culpan, ¿qué otra cosa de la antigüedad? A ver, yo nomás quisiera agregar, los extranjeros no pueden reclamar, no pueden reclamar, me recuerda, licenciado, otra de las cosas que lo culpan, es, de que, los extranjeros, que lo denuncian, no pueden, porque había un fideicomiso de por medio, no legalmente, no lo podían, tenía que ser la fiduciaria la que lo denunciaron, entonces, son inconsistencias legales, una tras otra, lo culpan, de que sacó los muebles, él personalmente, de un departamento de un gringo, él demuestra, que él estaba en Miami, por su pasaporte, por sus cosas de renta, sus consumos en Miami, ¿cómo iba a estar yo aquí en Miami, y iba a estar yo sacando, yo personalmente, los muebles de un americano, y yo, ¿qué voy a hacer con esos muebles? ¿qué me interesa? si él era, una persona, de una estabilidad fabulosa, económica, entonces, es aberración, tras aberración, tras aberración, lo sentenciaron ya en dos procesos, donde la sentencia, lástima que yo no sea abogada, aquí tenemos a nuestro abogado, pero no hay tiempo, para darnos a cada uno de nosotros, demostrar, pero traemos todas las pruebas, todas las pruebas, de que es total y absolutamente injusto, y que esto que le están haciendo, es para robarle su patrimonio, que ya hasta ahorita, ya vendieron muchísimas de las propiedades de él, inclusive ya vendieron el terreno, donde mi hijo iba a construir la tercer torre, ya están empezando a construir, y empezando a vender, verdaderamente es algo, voy a pasarle el micrófono a mi esposo, que quiera agregar, yo no más quería agregar, que cuando llegamos al hospital, y vimos a nuestro hijo, como lo ven ustedes en la fotografía, o lógicamente, nos impresionó mucho, y llegaron, unos de la judicial, que se lo quería llevar a Tepica, un señor, creo que es el encargado aquí, de fiscal, y quería convivir al lugar, llevárselo, que para darle seguridad, que porque habían sido gente peligrosa, y que se lo quería llevar, a Tepica, y le dije, no señor, usted no se lo lleva a Tepica, no tiene orden para llevárselo, él está condenado al juez, de pucerías, no puede llevárselo a Tepica, y está muy grave, usted en orden de llevarme, usted en orden de la que usted quiera, pero no se lo lleva, está obstruyendo usted la autoridad, no me interesa, si quiere apresar ya pésime, pues no se lleva a mi hijo de aquí, y mi señor igual, luchando con lo mismo, este, hasta que le exigimos, y ese retirar y hablar por teléfono, con alguien a cada ratito, yo ya sé con quién, y ya sabemos todos, es que este queda en lugar del fiscal, este, que es igual que el otro, este, entonces, pues nosotros, tenemos, en cualquier momento, pues nos pasa cualquier cosa, porque esto no se quita en el corazón, para hacerlo, ¿verdad? no más a él, a nosotros mismos, entonces fue hasta que el mismo médico, de ahí, del hospital San Javier, le dice, si lo quiere llevar usted, firme una, donde sale usted, una responsabilidad, de que se lo lleva grave, el muchacho, puede morir en cualquier instante, y yo dije, yo y usted va a ser el responsable, muchas gracias, muchas gracias, por escucharme, y hacemos responsables, al gobierno de Nayarit, no a uno, sino a todos, desde el medio arriba, hasta el medio abajo, porque no se vale, hacer lo que mi, que era, lo que hacía, era generar empleo, ¿verdad? y trabajo, entonces, pues muchas gracias, por escucharme, gracias a ustedes, gracias, parece que se agotó la batería de, ah ya, ya, quedan cuatro, cuatro testimonios, si le vamos a pedir, a, a, a tanto a Vianney, como a Julia, que sean sumamente breves, y a Ricardo, y a Francisco, y le pedimos a Vianney, Julio, a Oreki, tome la palabra, por favor. Buenas tardes, señores y señores, diputados, honorables, yo soy la licenciada, Vianney, Angélica Pulido, y soy, defensor, del Estado, dependiendo, de la Secretaría, que me voy a pedir, por si no, quiero darles una presentación muy breve, en cuanto a lo que es la defensoría pública, y asistencia jurídica, esta se encarga, de que, el Estado, a través de cada uno, de los profesores públicos, preste, la asesoría, que solicitan las personas, y esto es, de las personas, la mayoría son del sector más vulnerable, que tenemos aquí en la sociedad, esto es dentro de lo que es el foro común, puede ser en materia penal, puede ser en justicia para adolescentes, en materia civil, familiar,